¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Por qué no me ha dejado? ¿En serio? Vale. Vamos a hacerlo directamente con esto. Ahora sí llegaré bien. Pero... No llego a este. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ir ahí. ¿Y después ahí? ¿O cómo? No lo tengo muy claro. Si voy directo ahí, ¿qué pasa? No puedo, vale. Vale, ahora sí. Pero... He caído fatal. Por Dios, no puede ser. Venga, otra vez. Vamos, queremos ir ahí. Pero no te quedes corto. Por Dios. Me he quedado corto otra vez. ¡Ah! Me he quedado corto otra vez. No puede ser. No puede ser. Ahora... Ahora... Oh, por Dios. Vamos... Punto de control. Sí. Sí, señor. Vale. Ahora hay que llevar allí. Sí. Aterrizaje. Y punto de control. Eso no me gusta. Eso no me gusta. a la muerte, no tenía otra opción que presionar hasta luego